Te sento especiales, yeah yeah yeah, sí señor, una detención, yeah 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 Tú y yo a la fiesta, tú y yo, todo la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo, oh Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio, no Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio, no Bailando, bailando, amigos, adiós, el silencio, no Bailando, bailando, amigos, adiós, el silencio, no Sí señor, corona de cristales, yeah 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 Sí señor, una emoción, yeah 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 Tú y yo a la fiesta, tú y yo, todo la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo, oh Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio, no Bailando, bailando, amigos, adiós, el silencio, no Bailando, bailando, amigos, adiós, el silencio, no Bailando, 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 amigos, adiós, el silencio, no Día, ¿verdad bueno, bailando, bailando? You know this place is out of control It's a place where bullies bump It's a place where people stomp This spot is hot And it's a magic thing It doesn't matter if straight or gay It doesn't matter if night or day I tell you now To come inside Cause you and me We gotta take it to rock Shake around Jump and jive Take a trip Live your life Shake around Jump and jive Take a trip Live your life Shake around Jump and jive Take a trip Live your life Shake around Jump and jive Take a trip Live your life You know This place is out of control It's a place where Pooly's blood It's a place where people start This spot is hot And it's a magic thing It doesn't matter if straight or gay It doesn't matter if night or day I tell you now To come inside Cause you and me We gotta take it to rock Take a trip Live your life 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 Take a trip Take a trip Live your life Live your life Take a trip Live your life Uh huh Uh huh Uh huh Uh huh Ma, 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 ma Shake around, jump and jive Take a trip, live your life Shake around, jump and jive Take a trip, live your life Shake around, jump and jive Take a trip, live your life ¡Suscríbete al canal! 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 La que estoy dibujando Y me siento bien Eh, 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 eh Yo paso tu tiempo, quiero un amor nuevo No puedo entregarle todo lo que tengo No puedo negarlo, estoy enamorado Pasado y aquí ya me tienen rojado Como tu montuna, como yo no ayudo Estoy solo yendo al sol, digamos un momento Yo no quiero amigos, quiero estar contigo Ya tú sabes, baby, casi el efectivo Báilame, que nadie como tú lo sabe hacer Yo creo que tú eres la que estoy buscando Y me siento bien Yeah, 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 yeah Báilame, que nadie como tú lo sabe hacer Y creo que tú eres la que estoy buscando Y me siento bien Eh, 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 eh Te lo traigo un nuevo amor y sé que tú eres soltera Si la noche está pa' los dos Solo pide lo que quieras Que si Dios te puso en mi camino Es porque Él lo desea Tú eres el amor que llevo esperando mi vida entera De que tú eres pa' mí Yo soy pa' ti No sabes cuánto yo esperaba por ti Mi corazón te necesita aquí Yo te quiero pa' mí De que tú eres pa' mí Yo soy pa' ti No sabes cuánto yo esperaba por ti Mi corazón te necesita aquí Yo te quiero pa' mí Báilame, que nadie como tú lo sabe hacer Yo creo que tú eres la que estoy buscando Y me siento bien Yeah, 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 yeah Báilame, que nadie como tú lo sabe hacer Yo creo que tú eres la que estoy buscando Y no me siento bien Yeah, 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 yeah Yo, y eso fue Bogotá, San Andrés, Buxi, Cash, El Efectivo, El Efectivo El Efectivo Yo, tú sabes, Buxi, Y el Tra, Yo, Pele, Dijito de Pan Báilame, que nadie como tú lo sabe hacer Yo creo que tú eres la que estoy buscando Y me siento bien Yeah, 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 yeah Báilame, que nadie como tú lo sabe hacer Y creo que tú eres la que estoy buscando Y me siento bien Yeah, 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 yeah Lindos ojos y linda boca Imagínate de verla sin ropa Quiero que sepas por qué me provoca Y en el pueblo me la llaman la Ella es soltera y siempre busca estar de party Viajar y disfrutar del sexo se le hace fácil Ella nunca paga una copa Seductora que me aloca Y me sofoca sin su body ¡CALOR DE VENANO! Esa gatita tan linda y tan loca Muchacha bonita que el hombre provoca Se muerde en la boca Me mira, se toca Y yo fui su tonta muñeca más oca Y es que yo quiero que no quiera Y no me quiere querer Verano dos horas y no se haga la hora Se pierde yo sola buscando el placer Sufro una ola de calor De calor, de calor, de verano Ardiendo en sensación Con pasión nos pasamos En la cama es pura acción Y en la disco hay atracción La frustrica mi obsesión Poder besar sus labios La ola de calor, de calor, de verano Ardiendo en sensación Con pasión nos pasamos En la cama es pura acción Y en la disco hay atracción La frustrica mi obsesión Poder besar sus labios Adicta a la ropa Se vuelve todo loca Y si no me la para Se me despelota Explota con esta linda soltera Toito afeitado y tremenda cadera Ella es una fiestera Quiere sexo y tiene sala de espera Recomendable porque es una fiera Aunque me joda que se tire cualquiera Y se da un fe ya de un cuento Que yo no inventé No sé por qué me lastima Si quiero un querer Dime quién me enamora Que pasan las horas Y no la puedo ver Esa gatita tan linda y tan loca Muchacha vomita que al hombre provoca Se muerde en la boca Me mira, se toca Y yo fui su tonto muñeco más oca Y que yo quiero que me quiera Y no me quiere querer Verano dos horas Y no salga la hora Se pierde ya sola buscando el placer Sufre una ola de calor De calor, de verano Erdiendo sensación Con pasión Nos besamos En la cama es pura acción Y en la disco hay atracción Y en la frustrica mi obsesión Poder besar sus labios De calor, de calor, de verano Erdiendo sensación Con pasión Nos besamos en la cama es pura acción Y en la disco hay atracción La frustrica mi obsesión Poder besar sus labios Adicta a la ropa Se vuelve todo loca Y si no me la para Se me despelota Explota con esta linda soltera Cojito afectado Y tremenda cadera Ella es una fiestera Quiere sexo Y tiene sala de espera Recomendable porque es una fiera Aunque me joda Que se tire cualquiera Y tengo feria de un cuento Que yo inventé No sé por qué me lastima Si tiene un querer Dime quién me enamora Que pasan las horas Y no lo puedo ver Carita de ángel Ya me olvidé Deja atrás Todo el mal que me has hecho No voy a llorar No voy a llorar Ya Dale Martin Ok No voy a llorar Que esto y todo está claro Nascimo por ahí Mi amor fue sincero Me dejé llevarte Entreje mi mundo entero Te dije te quiero Para mí fue algo más Para ti solo un juego Me dejaste Me engañaste No te pienses que voy a llorarte Ahora voy a empezar de cero Disfrutando de tal soltura Quiero estar en mi cama Pero se apagó la llama De abrazarte no tengo ganas Ahora por ti no siento nada Quiero estar en mi cama Pero se apagó la llama De abrazarte no tengo ganas Ya tú lo sabes Ya me olvidé De tus besos Con ojos Con tu cuerpo Carita de ángel Ya me olvidé Deja atrás Con el mal Que me hace yo No voy a llorarte No voy a llorar Ande y no así Escucha bien mi voz Súbele a la otra voz Oye tú no estás teniendo Que no quiero estar con vos Olvidándose y veloz Ya no hay nada entre los dos Por haberte olvidado De desgracia a mi Dios Pasa el blon blon Que quiero bailar con este bon Porque eres tan caída No eres el único pepón Aunque me vengas llorando No mereces mi perdón Pero dime que te quieres Que te ganas tu canción Y dale dale vente Vente que no quiero verte Si te vas con otro Pues buena suerte Ahora me toca vivir Una buena vida Ya no me molestes Ya date por ventura Tú quieres estar en mi cama Pero se apagó la llama De abrazarte no tengo ganas Ahora por ti no siento nada Tú quieres estar en mi cama Pero se apagó la llama De abrazarte no tengo ganas Ahora por ti no siento nada Ya me olvidé De tus besos Tus ojos Tu cuerpo Carita de ángel Ya me olvidé Deje atrás Todo el mal Que me has hecho No voy a llorarte No voy a llorar Ok Y ya lo saben, este es un buen mensaje para reflexionar, antes de cometer un error vieneselo dos veces, blanco y negro music, aah. Pegadito, suavecito, oh, 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 pegadito, suavecito. Mueve tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que tú mueves tu cuerpo, dale lento Dame un solcito Pide lo que tú quieras, te entiendo voy a dar Dime dónde tú quieres y yo te voy a llevar Dime lo que quieras y yo voy a estar Te lo prometo, pide lo que no te voy a dejar No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, pegadito, solcito No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, pegadito, solcito Mueve tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que tú mueves tu cuerpo, dale lento Pegadito, solcito Mueve tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que tú mueves tu cuerpo, dale lento Pegadito, solcito Ese movimiento fatal, de lo juro nena que me tiene morta Ella es un águila, mírala en la vista del baile Ella es un alista, ella me hipnotiza Una ladona, ella se roba lo que sea Y yo con gusto le doy lo que quiera Tienes algo especial, contigo yo quiero estar Yo, te quiero besar, te quiero acariciar Yo me voy a abandonar porque contigo estoy envuelto Y yo, me quiero escapar, contigo me quiero fugir Yo me voy a abandonar porque contigo estoy envuelto Y yo, no te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, regadito, solcito No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, regadito, solcito Mueve tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que no mueves tu cuerpo, dale lento Regadito, solcito Mueve tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que no mueves tu cuerpo, dale lento Regadito, solcito Cuando te conocí, sabía que eras pa' mí Aquella noche estive, yo te hice más líder Suega flow con un estilo nuevo, ja Y por eso me la llevo Yo te revivo, haz lo que tú quieras Hacemos lo que sea Yo, te quiero besar, te quiero acariciar Yo te voy a abandonar porque contigo estoy envuelto Crown Loyalty Pinto, blanco, solcito Mueve tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que no mueves tu cuerpo, dale lento Regadito, solcito No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, vamos a bailar Regadito, solcito Yo te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, regadito, solcito Vito, vito, blanco, solcito Mueve tu cuerpo, a mí me gusta Cinturita 10, oh, oh Bellísima Perfecta De la cabeza a los pies Cómo se mueve Menea bien La cosa más sexy que he podido ver Ella se adueña del lugar Con ese movimiento me pone mal Me encanta verla a su lugar Y le gusta cuando le pido más Más, más, dame más Quiero más Múvio, pared Pégate más Más, más, más Dame más Quiero más Múvio, pared Pégate más Cuando le pido más Cuando le pido más Más, más, más La conocí La conocí En el medio de la pista vino Donde mí Cómo se mueve Lo siento morir Deja la cosa más sexy que podría existir Ella se adueña del lugar Con ese movimiento me pone mal Me encanta ver la ciudad Y le gusta cuando le pido más Más, más Más, más Dame más Quiero más Múvio, pared Pégate más Más, más Dame más Quiero más No me detengo Sigo acechando El capitán Retoma el mando La subo de rango Dime lo que sé bailando Muévete, muévelo Pégate, pégalo Sacúdelo Es el tomando Bailando Electro mambo Vamos a refuegos Y que suba, suba La temperatura Aunque la noche está buena Para ser travesura Movimiento sexual Sin cordura Al borde de la locura Me tiene enfermo Ella es mi cura Más, más Dame más Quiero más Múvio, pared Pégate más Más, más Dame más Quiero más Múvio, pared Pégate más Múvio, pared Bambara Múvio, pared Múvio, pared Cuando le pido más Múvio, pared Múvio, pared Cuando le pido más Múvio, pared 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 ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Caribbean's, donde empieza la noche. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una rota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. La, 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 la. ¡Eso! Voy a vivir el momento, para entender el destino. Voy a escuchar en silencio, para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida. La, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. La, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. La, 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 la. ¡Mi gente! La, 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 la. Voy a reír, voy a bailar. ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar, a reír. Voy a reír, voy a bailar. Siente y baila y goza, que la vida es una sola. Voy a reír, voy a bailar. Vive y sigue, siempre paraste no mires pa' atrás. Hey! Mi gente! La vida es una. Oh, 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 oh. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a reír, voy a reír, la, la, la Voy a reír, voy a reír, la, 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 la Voy a reír, voy a reír, la, 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 la Voy a reír, voy a reír, la, 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 la Voy a reír, voy a reír, la, 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 la Voy a reír, voy a reír, la, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 mi corazón no es un juguete que puedas usar y tirar no no late tal late tan fuerte que me hace perder el control si quieres juego yo juego si quieres todo te lo entrego con una condición si juegas conmigo que sea en mi cama yo seré tu diablito hasta por la mañana tu me tienes ganas yo te tengo ganas mi angelito sin alas échame a volar échame a volar deja no me dejes caer échame a volar que tu abrazo sea mi red échame a volar estar a tu lado es lo más bonito que has sentido nunca mi corazón yo te necesito aquí yo se que tu eres pa mi para mi tu eres mi amor infinito baby yo te necesito todo lo que quieras yo soy tu yonderito sabes que yo a ti te exito oh 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 nadie como te lo hago yo no 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 si juegas conmigo que sea en mi cama yo seré tu diablito hasta por la mañana tu me tienes ganas yo te tengo ganas mi angelito sin alas échame a volar échame a volar échame a volar deja no me dejes caer échame a volar que tus brazos sean mi red échame a volar estar a tu lado es lo más bonito que has sentido nunca mi corazón yo te necesito aquí yo te necesito aquí yo sé que tú eres pa mi mami yo no sé si te dije todo lo que siento por ti pero sé que soy loco por verte yo no puedo vivir sin ti tú mi Julieta yo tu rompe yo como en el cuento yo tanto te quiero mi corazón no es un juguete que puedas usar y tirarnos no la teta en la de tan fuerte que me hace perder el control si quieres juego yo juego si quieres todo te lo entrego con una condición si juegas conmigo que sea en mi cama yo seré tu diablito hasta por la mañana tu me tienes ganas yo te tengo ganas mi angelito sin alas échame a volar échame a volar deja no me dejes caer échame a volar que tus brazos sean mi red échame a volar estar a tu lado es lo más bonito que has sentido nunca mi corazóncito yo te necesito aquí yo sé que tú eres pa mi hey mami mi angelito tu sabes que yo soy el único que te hace volar dcs a los bcn music hit factory tu sabes que yo estaba preparado para esto asi 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 mudiktos asi así así asi asi mudiktos asi 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 juntiktos asi Deutsch Música Ok, let's go Let's get it on, till I heard my hand, girl It's all good, just turn me on, girl Go with it, don't get out of state, girl Go on, go, say, talk, anything you want You know, you must get it Come in here, my bitch, and now it's the station, girl One day, bro, I'm just squamping it Now, have a good time, girl Free up from the mind, gonna body care This is my bowl, let it Cause you are the number one, girl We have your hand, make them sit with him But yo, sexy ladies, more power with us You know, they care with us, them now are with us You know, the club, they more flex with us To get next to us, them now vex with us From the day, my bond, I ignite my flame Girl, I call my name, and it is my fame It's all good, girl, turn me on Till I heard them on, let's get it on Let's get it on, till I heard them on, girl Ok, let's go When Timbo is in the party Everybody put up their hands I get a half a meal for my feast You get a cup of grand Never gon' see the day that I ain't got the upper hand I'm respected from California I ain't way down to Japan I'm a red producer And you just a piano man Your song don't top the charts I heard them, I'm not a fan Niggas talking greasy I'm the one that gave them the chance Somebody need to tell them They think they can do it like I can If you see us in the club We'll be acting real nice If you see us on the floor You'll be watching all night We ain't here to hurt nobody So give it to me, give it to me, give it to me Wanna see you work the body So give it to me, give it to me, give it to me Could you speak up and stop your humbling? I don't think you came unclear When you're sitting on the top It's hard to hear you from way up here Now I saw you trying to act cute on TV Just let me clear the air We missed you on the charts last week Damn, that's right, you wasn't there It's so sexy, never left And why is everybody on my shit? Don't hate on me just because You didn't come up with it So if you see us in the club Go on and walk the other way Cause our run would never be over Not at least until we say If you see us in the club We'll be acting real nice We ain't here to hurt nobody So give it to me, give it to me, give it to me Wanna see you work the body So give it to me, give it to me, give it to me Oh, 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 oh Oh, 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 ooh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh If this thing, if this thing Love, we'll be acting real nice If you see us on the floor, you'll be watching all night We ain't here to hurt nobody So give it to me, give it to me, give it to me Wanna see you work about it So give it to me, give it to me, give it to me If you see us in the club, we'll be acting real nice If you see us on the floor, you'll be watching all night We ain't here to hurt nobody So give it to me, give it to me, give it to me Wanna see you work about it So give it to me, give it to me, give it to me ¡Gracias! 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 La fiesta está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte tejidas, la noche vamos a brillar La fiesta está buena, es pa' beber y pa' bailar Nos fuimos calientes, nos fuimos calientes Nos fuimos calientes, nos fuimos calientes Sig, 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 sig it up, sig, 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 sig it up Freedom, feel what I want Freedom, girl, to say what I feel Freedom, all over the world There's a time for you and me Cause there's a gypsy love Listen to your heart Listen to the voices I feel Feel the power Let the sun shine on you And there's a gypsy love Creo, jeg, adornado to say what I feel Don't be the power This is a gypsy love People, girl, to say what I feel Don't be the power Don't be the power I feel the power You can do it Don't be the power Because there's a gypsy love ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!